Ahora que el bardo del nacimiento de punta sobre mí, abandonaré la pereza para la cual no hay tiempo en la vida. Entraré sin distraerme por el camino del estudio, la reflexión y la meditación. Haciendo de mis propias proyecciones y entendiéndolas, veré el camino y habré de realizar el triple calla. Ahora que he alcanzado esta vez el cuerpo humano, no hay tiempo para vagar en este camino de la mente. Ahora que el bardo de los sueños de punta sobre mí, abandonaré el sueño semejante a una muerte de ignorancia y desidia, y haré que cobren sin distracción mis pensamientos su natural estado. Ahora que el bardo del samadhi de la meditación apunta de punta sobre mí, abandonaré la multitud de distracciones y confusiones, y reposaré en el estado sin límites, extenso de perturbación y de haciamiento. Firme en las entrabas prácticas, la visualización y la completa práctica. En este tiempo de meditación concentrada, libre de actividad, ya no caeré en el poder de emociones confusas. Ahora que el bardo del momento previo a la muerte, de punta sobre mí, abandonaré todo haciamiento, ansia y apego. Ahora que el bardo del dharmadatta de punta sobre mí, abandonaré todo pensamiento de temor y terror. Todo lo que aparezca lo reconoceré como proyección mía, y sabré que eso es sólo una visión del bardo. Ahora que he alcanzado este momento decisivo, no temeré a las apacibles proyecciones ni a las coléricas, que son propias de mi mente. Ahora que el bardo del devenir, de punta sobre mí, apuntaré mi mente en la pura concentración, y he de esforzarme en prolongar los resultados de un buen karma, cerrar la entrada de esta matriz y pensar en resistir. Este es el momento en que requiere perseverancia y un pensamiento puro, abandonar los celos y meditar sobre las enseñanzas de mis maestros. Bueno, este es parte de los seis versos del libro tibetano de los muertos, lo que se encuentra casi al final del libro que estábamos viendo. Y esto es donde dejamos la plática la semana pasada. La semana pasada hablamos de esta enseñanza de bardo o de estado intermedio, y el hecho que el libro tibetano habla de seis bardos o seis estados intermedios y el potencial que existen cuando sabemos cómo usarlos o sabemos cómo responder a ellos. Los seis bardos o estos seis estados intermedios que se manifiestan son el bardo de la vida, el bardo del sueño, el bardo del samadhi o de la meditación, el bardo del momento de la muerte, el bardo de la clara luz de la realidad, y por último el bardo del renacimiento. Por los próximos 20 minutos propongo hablar del bardo de la vida, del bardo del sueño y del bardo de la meditación, y entender un poquito más el principio que está detrás de estos. Y las futuras pláticas voy a hablar de específicamente los tres bardos últimos que son la materia propia del libro tibetano de los muertos. El bardo del momento de la muerte, la clara luz de la realidad, y el bardo del renacimiento. Ahora, nada más quiero volver a hablar un poquito de esta idea del bardo, porque posiblemente es algo que no estoy seguro si se entendió completamente, si lo expliqué claramente la semana pasada. Pero un símil que damos, o algo que hablé la semana pasada, fue con respecto a la condicionalidad, a esa visión que tuvo el Buda cuando alcanzó la eliminación, a esa forma en que decidió explicar la naturaleza de las cosas. Y esta fórmula es a partir de la condicionalidad, de hablar que hay un flujo de condiciones que hace que todo se manifieste, y que este flujo constantemente está dando lugar a nuevas condiciones y manifestándose en nuevas condiciones. De alguna forma lo que se llama causa y efecto. Ahora, este flujo de condiciones, esta constante de condicionalidad que está manifestándose, tiene momentos en que la condición efecto cesa y la condición causa no se manifiesta. A la vez tiene momentos, bardos, pausas, en el que la condición causa, cesa y la condición efecto no se manifiesta. Ahora, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la respiración. Si tú, cuando haces el seguimiento a la respiración, la meditación del desarrollo de atención consciente, empiezas a notar que tu respiración, aunque parece un flujo constante de aire que entra y sale, puedes ver cómo a veces inhalas, acaba tu inhalación y todavía no se inicia la exhalación, sino que hay una pausa. Es un instante de segundo, hay una pausa. Sobre todo cuando estás muy tranquilo. Ese es un bardo natural. Es algo muy concreto que puedes tocar y sentir. Es decir, la condición causa, inhalación, cesa y la condición efecto todavía no se manifiesta. Está la resolana que empuja la condición efecto cuando acaba la inhalación, pero todavía no se manifiesta la condición efecto que es la exhalación. ¿Lo ves cómo entra? ¿Ves que se detiene? Está ahí a punto de surgir la inhalación, perdón, la exhalación, pero no surge. Y se queda ahí. Pulsante, abierta, viva, presente. Ese es un bardo. De alguna forma, ese también es una analogía de lo que el budismo habla con respecto a la realidad. La realidad es así. La realidad son esos instantes pulsantes, presentes, luminosos, potenciales, pero no manifiestos, que están constantemente expresando posibilidades. Hablando de propensidades abiertas, llenos. El concepto de sunyata, vacuidad, vaciedad, habla de lo mismo. De esa apertura que tiene toda la realidad, no manifiesta y que está a punto de gestarse, pero que está ahí en potencia. Todo en realidad es ese estado. Ahora, esos estados, esos puntos, tienen un potencial infinito. En la respiración es muy difícil cambiar porque debes inhalar o debes exhalar. Pero en otras circunstancias, esas pausas te permiten el espacio suficiente como para reinventar otra condición que no sea determinada por la condición causa. Está informada por ella, está condicionada por ella, pero no determinada. Y abriendo un nuevo potencial o un nuevo camino. Una nueva forma de quizás manifestarse. Ahora, hablé la semana pasada de ciertos estados mentales, ciertas emociones, que traen con su propia inercia y que en algún momento con ciertas condiciones se gestan y promueven una cierta acción habitual. Hablé de tu jefe o hablé de una persona que te disgusta y cómo el solo hecho de verlo genera todo un momento y toda una condicionalidad habitual. Pero que si tan solo nos pudiéramos detener y sentir y ver esas pausas que hay, incluso en esos instantes minúsculos, podemos abrirnos a otra posibilidad. Ahora, mucho de la vida espiritual, mucho del cambio, mucho de lo que nos hace humanos propiamente tiene que ver con reconocer esta infinita libertad que tienes de no reactuar habitualmente o de no estar determinado o no ser contingente a tus circunstancias o a tus hábitos mentales. O como dice en el idioma budista, a tus propias samskaras, a tu propia inercia, digamos la kármica, a tus propios hábitos y propensidades. Sino de ver que tú eres libre de escoger cómo responder. Si tan solo reconoces esas pausas, esos instantes, esas posibilidades que hay de cambiar el curso de una serie de pensamientos o de emociones o de sensaciones. Ahora, el libro tibetano de los muertos no habla propiamente de esta, de este específico instante tan, tan, tan sutil. Aunque el budismo en general lo habla, de otras formas. El libro tibetano de los muertos habla primero del bardo de la vida. Y habla de que la vida misma es un instante intermedio entre dos, digamos, sucesos. Los sucesos anteriores son tu muerte anterior y tu futuro renacimiento. Futuro, propiamente. Ahora, o puedes decirlo, entre tus dos muertes, la muerte anterior y la muerte presente, existe este bardo de esta vida presente. La idea aquí es que esta vida es una oportunidad infinita. Y es una oportunidad de muchas formas. El budismo, sobre todo el budismo tibetano, habla de lo precioso de la vida humana. Del hecho de que ahorita la oportunidad que tienes es preciosa, es invaluable. Es muy difícil conectar con ese valor tan, tan, tan profundo que tiene la vida cuando de toda tu vida, en toda tu vida, has experimentado lo que experimentas ahora. Experimentas tus facultades intactas, experimentas tu energía, experimentas todo el tiempo disponible que tienes. Entonces lo das por hecho. No solo eso, sino que la gente que te rodea también disfruta de eso. Entonces no sientes que haya nada especial o precioso en particular con respecto a tu vida. Pero el budismo te dice que si tan solo hubieran cambiado algunas de las condiciones dentro de todo el flujo de condiciones que hicieron posible tu vida, tal vez tú no disfrutarías de todas las cosas que das por hecho. Y nos apunta a tres condiciones que debes de notar que hacen tu vida una oportunidad preciosa. La primera es el tiempo donde vives o propiamente el hecho de que vives en una circunstancia social el cual no está envuelta en, digamos, en guerra o no está envuelta en una situación muy intensa que haría imposible practicar la vida espiritual o haría imposible el desarrollo espiritual. Ahora, esto tú y yo lo damos por hecho porque hemos nacido en un país bastante, bastante pacífico. México es un país muy pacífico, comparativamente hablando. Incluso la revolución fue una revolución menor, si tomas en cuenta otras revoluciones que han tomado lugar en el siglo pasado. E incluso los partidos de izquierda son relativamente pacíficos. México es un país muy, muy pacífico. Pero si eres un poquito curioso en la historia de la humanidad, podrías ver que hay países que no han cesado de estar en guerra. Ahora, parece que por siglos, uno de ellos es Estados Unidos. Parece que es un país que no cesa de estar en conflicto con otros países. Claro, tiene una situación geográfica que lo aísla a ser invadido por otras potencias. Pero hay otros países que están constantemente en una guerra, como Israel, Palestina, algunos países del Medio Oriente también, tienen un constante de guerra. Ahora, si tú has estado en ese tipo de situaciones sociales, es prácticamente imposible dedicarte a otra cosa que no sea proteger tu integridad física, incluso proteger tu integridad mental, bajo el asalto de tanta violencia alrededor tuyo y tanto sufrimiento. Ahora, si hubiera habido un cambio de condiciones de acuerdo al budismo, tal vez hubieras nacido en una situación de tiempo o espacio en la cual hubiera hecho muy difícil poder practicar el Dharma. Esa es la primera condición que hace afortunado tu nacimiento. La segunda condición es el hecho de que tus facultades están intactas. Es decir, tienes la capacidad de pensar, de razonar, de empatizar, de sentir, de percibir. No tienes ningún tipo de discapacidad o si la tienes es relativa, física, sensorial o intelectual. Y eso te hace posible poder evaluar, proyectar posibilidades y poder escoger el tipo de vida. Incluso poder escoger qué forma quieres pensar y sentir. Este hecho que tú y yo damos, pues sí, por hecho, lo damos por sentado, es una cosa que muchos seres humanos no disfrutan. Y que si hubiera habido un cambio en condición, una enfermedad que hubiera acogido a tu madre, o una condición de un accidente, o una mala receta médica de un médico, tal vez te hubiera hecho que no disfrutaras de esta salud mental, física o sensorial que tienes. Y hubiera hecho posiblemente más difícil la práctica del desarrollo espiritual. Ahora, tú y yo lo damos por hecho, pero el budismo nos recuerda que no, no te sientas tan afortunado. Perdón, no, siéntete afortunado de tener estas condiciones. Porque un cambio de condición, cuando menos pequeño, hubiera generado otro. Estamos acostumbrados a ver a personas con discapacidad mental, pues de una forma como algo extraño, como algo al cual no tenemos referencia. Pero ellos quizá estuvieron en una condición muy parecida a la tuya, y por un azar, por un accidente, por algo, cambió toda su vida. Entonces, eso a otro hace precioso tu vida humana. Lo último, y aquí es un poco más para las personas que conectan con lo que es el budismo, es que has nacido en contacto con un maestro o con una comunidad viva espiritual, la cual ha sido influenciada por un ser iluminado. En otras palabras, lo que se dice tradicionalmente, es que es muy afortunado nacer en un periodo de tiempo histórico donde un Buda haya enseñado, y te puedas haber encontrado con sus enseñanzas, y las puedas haber practicado. Eso es altamente auspicioso, porque de acuerdo a la cosmología budista, no siempre pasa en la historia del cosmos. Hay eones de tiempo donde existen seres que no tienen contacto con las enseñanzas de alguien que haya alcanzado la iluminación. Y a partir de esto, les es muy difícil encontrar la forma de desarrollarse hasta esa misma. Ahora, si tú confías en el budismo, si el budismo ha tenido algunos resultados, si el budismo te ha ofrecido algunas prácticas y herramientas útiles para tu transformación, posiblemente tengas esta convicción de que es algo afortunado haber entrado en contacto con una comunidad que puede mantener las enseñanzas de alguien iluminado como el Buda, y tú has recibido esa influencia de esta comunidad a partir de esto. O sea, eso se considera altamente auspicioso, buen agüero o afortunado. Y eso hace tu vida, este lapso de vida, este bardo de existencia, algo muy afortunado para alcanzar la iluminación. Bueno, este es el primer bardo. El segundo bardo es el bardo del sueño. Es el segundo punto que toca la tradición indotibetana, la segunda pausa que el budismo indotibetano ve como algo de mucho potencial. Aquí estoy hablando del sueño que ocurre, probablemente el sueño literalmente como es en castellano, entre dos estados de vigilia. Es decir, es el estado intermedio entre dos estados de vigilia. El estado de vigilia es un estado particular de conciencia, en el cual tú tienes como, estás viviendo a partir de tus sentidos, y estás en contacto con una realidad empírica. Sin embargo, como todos, tenemos que dormir. Perdemos esta característica de estar conscientes a través de nuestros sentidos, con la vigilia, una vez al día. Si te fijas, es algo increíble. Damos por sentado que este es el estado normal de conciencia, estar despiertos, pero a diario lo pierdes. A diario te acuestas en una cama y pierdes completamente este estado de conciencia y caes en un estado increíblemente misterioso, un estado en donde otras manifestaciones de conciencia se dan. Y si eres de esos que disfrutan el sueño y de veras te rindes a ellos, como dicen los seis versos, verás que se manifiestan un sinnúmero de cosas en ellas. Y que cuando estás dentro de ese estado de sueño o de ese estado de conciencia, todo lo que experimentas adentro de él es vívido, es intenso, es real, es tangible. Realmente lo estás recreando. Muy pocas veces te puedes mantener fuera del sueño por mucho tiempo, viendo que estás soñando. Eres sueño. Manifiestas todo lo que estás manifestando. Eso eres. Ahora, dentro de este estado de sueño, se nos dice que hay estados aún más profundos de sueño, a los cuales el psicólogo Carl Gustav Jung les llamaba sueños arquetípicos, que son sueños donde la mente, un nivel mucho más profundo arquetípico, un patrón más como, más profundo de conciencia, se toca. Y en este estado de sueño, en estas manifestaciones arquetípicas de tu conciencia, se pueden dar posibilidades. Posibilidades de transformarte a ti mismo y transformar tu vida. De ver un poquito más cercana la naturaleza de las cosas. Estamos acostumbrados, cuando aproximamos el budismo, de pensar que es a partir de este estado de vigilia que nos vamos a iluminar, de este estado que está en contacto con la realidad empírica. Pero eso es un prejuicio muy particular de nuestro entorno cultural presente. El budismo dice que hay una gran posibilidad de alcanzar la iluminación, también en un estado de sueño. Si tan solo puedes, o encuentras una forma de integrar ese nivel arquetípico que se manifiesta en la conciencia cuando estás en este estado muy profundo de sueño. Aquí estoy haciendo una distinción entre un estado de profundo dormir y un estado de sueños arquetípicos. Son diferentes. No siempre que te duermes, aunque duermes profundo, estás en contacto con esta realidad arquetípica. A veces pasa, a veces no pasa. Pero cuando pasa, puede tener un impacto muy grande en la forma en que ves las cosas y transformarte a partir de esto. Son sueños mucho más brillantes, más lúcidos, más bívidos y que tienen un impacto mucho más fuerte. Son sueños que tienen su propia lógica, su propia narrativa y su propia falta de coherencia, posiblemente, comparados con el estado de vigilia. Pero sin embargo, tienen un mensaje mucho más profundo. A veces te despiertas y no los puedes recapitular de una forma lineal como hace el estado de vigilia. Sin embargo, el contenido, el mensaje, el impacto que tuvieron, lo que sugirieron, sigue presente en tu conciencia, dándote una nueva directriz sobre esto. Muchas veces lo más importante en este tipo de sueños no es tanto interpretarlos desde el punto de vista o de la perspectiva del estado de vigilia, con la semántica lineal que tenemos de interpretar las cosas, sino más bien es captar esa calidad que se manifestó de conciencia dentro del estado de sueño y poderla integrar al resto de tu estado de vigilia para ver hacia dónde te apunta, qué sugiere, qué pasa. Ahora, incluso en el budismo manjayana, que es el budismo tardío, se habla de que hay bodhisattvas, seres iluminados, seres que están en el camino de la iluminación, las cuales obtienen enseñanzas profundas en un estado de sueño. Uno de estos sutras es el sutra de la luz dorada, en donde un bodhisattva que se llamaba Ruchira Ketu, el sutra es un diálogo, un diálogo canónico. Este bodhisattva, este ser que estaba dispuesto hacia la iluminación, encuentra, sin darse cuenta, que cae en un profundo sueño Ruchira Ketu. Y en el sueño ve que un brahman, un sacerdote antiguo de la antigua India, está tocando un tambor dorado. Y ese tambor cada vez que toca despide una luz dorada. Y esa luz dorada empieza a llenar todo el universo. Pero aparte del sonido de tocar que tenía el tambor y de la luz dorada, empieza a percibir Ruchira Ketu que hay una confesión que se está manifestando. El mismo tambor está pronunciando una confesión profunda. Una confesión que viene desde lo más profundo de un estado de lucidez que ve aquello que lo interrumpe hacia la iluminación. Y siente una compulsión de expresarse en versos que de arrepentimiento y vergüenza hacia actos que lo detienen de esa posibilidad de iluminarse. Y este diálogo va página por página en donde Ruchira Ketu está confesando toda, todo lo negligente que fue hacia su propia integridad. lo negligente que fue hacia sus padres, lo descuidado que fue hacia las enseñanzas de los Budas. Pero es un arrepentimiento gozoso el cual se está deliberando en cada frase de todo aquello que lo interrumpe hacia darse cuenta de la iluminación. Pero todo estaba tomando lugar en un sueño. Todo estaba tomando lugar en un sueño. Ahora, cuando se, imagínate, no nos dice eso, pero imagínate cómo se ha de ver despertado Ruchira Ketu después de esa profunda confesión o más bien esa profunda revelación de sí mismo de aquello que lo está entorpeciendo hacia la iluminación. Fresco, limpio, completamente purificado y feliz. Y eso tomó lugar en un sueño. Podrías casi decir que alcanzó la iluminación en ese estado de sueño profundo. Ahora, es este tipo de sueños lo que el budismo enfatiza que pueden ser importantes inicios en un nuevo estado de conciencia. Ahora, en el budismo indotibetano, en otras formas de budismo, hay especiales prácticas en las cuales te enseñan a cómo mantener tu estado de lucidez dentro de este estado de sueño. A partir de tus meditaciones y una serie de respiraciones, una serie de ejercicios, puedas mantener el estado de lucidez dentro del sueño y puedas hacer uso de estas manifestaciones profundas de tu conciencia dentro de esta calidad de experiencia. Incluso hay varias yogas, yogas del sueño enseñadas en algunas formas de budismo tibetano que tratan de llevar a cabo esto. Ahora, yo no he practicado estas yogas del sueño y no sé si me involucraría tanto en ellas porque requieren de un contexto particular y de una instrucción personal. Sin embargo, he tenido algo de eso, un poquito, un poquito, cuando he podido ir a retiros de solitario por periodos muy largos de tiempo. Un retiro de solitario, cuando hacemos los budistas un retiro de solitario, es cuando creas las condiciones en un lugar, en una cabaña, en medio de la naturaleza, sin interrupción, con relativa seguridad o completa seguridad y puedes simplemente dedicarte por una, dos, tres semanas, un mes, un año o tres años exclusivamente a tu meditación, tu estudio, tu reflexión en silencio, sin interrupción de otros seres humanos, que puedas experimentarte a ti mismo en esa soledad y trabajar sobre tu mente a partir de una serie de prácticas meditacionales. Ahora, cuando meditas, cuando puedes mantener tu calidad meditacional por seis horas, siete horas, en periodos alternados de meditación, ocho horas, diez horas, doce horas, a veces, empiezas a ver que la calidad de meditación, la calidad de vigilia, la calidad de sueño, se empiezan como a mezclar y no se mezclan de una forma tan nítida, como muestran las películas modernas de hoy en día, sino se mezclan de una forma extraña. Empiezas, empiezas, lo único que me acuerdo muy, 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 es que estaba yo soñando y estaba consciente de que estaba, no, no consciente puedes decir, sino había una percepción de la dimensión de mi cuerpo acostado en la cama. Yo estaba con la conciencia de mi cuerpo en la cama, ahí el peso de mi cama, ahí empujándome, pero al mismo tiempo estaba yo en esta calidad de sueño, sin interrumpir o sin la necesidad de revelarla o de interpretarla desde el punto de vista de que estaba yo en la cama acostado durmiendo, sino con una libertad de decir, ahí está el sueño, lo estoy experimentando, pero ahí está mi cuerpo también acostado en la cama. Y los dos no se veían tan diferentes. El umbral que separaba el ser humano acostado en la cama soñando y la entidad que se estaba manifestando en la conciencia de sueño no estaban tan demarcadas, sino había un ir y venir en ese umbral desde una calidad de sopor, digamos, y una calidad de sueño. Y no se veían, no estaban, no eran indistintas, estaban ahí entrando y saliendo. Ahora, me imagino que si hubiera continuado mucho más en la meditación, pudo haber llegado un momento en el que podía experimentar la fluidez que tiene la calidad de sueño o la calidad de conciencia en el sueño con la continuidad que tiene el estado de vigilia. Es decir, hubiera podido mantener o preservar la luminosidad, la sugestividad que tiene el sueño en la vigilia y al mismo tiempo la continuidad y la coherencia que tiene el estado de vigilia en el sueño sin perder el uno y el otro y poder estar manifestando esas dos digamos cualidades de cada uno en un estado de conciencia en uno y en el otro intermitentemente y a partir de esto profundizar o poder profundizar más en el sueño así como devolverle la luminosidad y la sugestividad que tiene el estado de vigilia y la misma fluidez. Bueno, este es el bardo del sueño. El tercer bardo es el bardo del samadhi samadhi que es la palabra que representa meditación como la reconocemos en castellano samadhi y tiene dos formas de reconocerse este bardo el samadhi o la meditación es un estado intermedio entre dos estados no meditacionales es lo que pasa cuando te sientas a meditar y puedes profundamente involucrarte en el objeto en el método de meditación pero este está es distinto del estado anterior meditación y el estado cuando acabas de meditar posterior a la meditación es un estado intermedio pero este estado intermedio tiene una forma general de concebirse y una forma particular de especificarse la general es que es como dije cuando te puedes sentar a meditar estás digamos con la respiración estás siguiéndola de alguna forma encuentras que más calidad de concentración se está dando se empieza a dar un estado de concentración o como se le llama concentración de acceso y empiezas a experimentar ese flujo de atención de una forma continua ininterrumpida ahora cuando llegas a ese estado de concentración de acceso de continua concentración de un flujo de estados concentrados manifestándose puedes llegar a una fase de absorción en esa fase de absorción hay una retracción de toda tu experiencia sensorial toda tu experiencia que está distribuida en tus sentidos y empiezas a crear un foco un gozo una dicha un estado de beatitud el cual te absorbe completamente en ese estado de absorción es un estado muy concentrado muy fuerte y muy profundo en el cual pierdes o se hace mucha más periférica tu experiencia sensorial te puedes sentir completamente así ese en general es el bar es ese estado de profunda foco concentración ecuanimidad dicha gozo que puedes alcanzar en la meditación cuando lo haces bien propiamente ahora ese estado tiene un potencial muy grande porque a partir de ahí puedes dirigir tu calidad mental tu foco hacia un tipo de contemplación reflexión o recreación de algo que represente esa experiencia de lo trascendental o esa vía hacia lo trascendental y poder encontrar la iluminación a esta secuencia de concentración absorción y visión es de lo que se llama en el budismo tradicional samatha y vipassana samatha es esa concentración serena ese foco tranquilo que te permite dirigir tu mente hacia algo que represente el contenido de las cosas como son como puede ser una frase todo es impermanente y dentro de ese estado de serena concentración puedas alcanzar a ver aprender el importe de lo que se pronuncia y poder llegar a un insight o una visión clara de la naturaleza de lo que se expresó con la palabra todo es impermanente todo un cambio etcétera ese es en general lo que se habla o como se habla de samadhi como bardo o como oportunidad de alcanzar esa visión pero tiene otra forma un poco más específica y posiblemente más digamos misteriosa de hablar se habla que cuando meditamos a veces se cree que cuando meditamos y si pasa en estados profundos de meditación uno pierde el flujo natural de pensamientos pero no necesariamente pasa eso siempre como tu lo sabes muchas veces cuando nos sentamos a meditar hay un flujo de pensamientos que toma lugar ahora si te fijas si has meditado por un tiempo uno se siente un poco irritante que no parece que paran esos pensamientos parece que hay un hay un radio puesto con un locutor que no para de hablar y agárrate está puesto en la seta salvajemente grupera y no para y no para y no para y no para cuando estás meditando y no puedes controlar ese flujo ininterrumpido de palabras y de conceptos es increíblemente irritante y eso pasa muchas veces ahora cuando te mantienes meditando y te mantienes con una cierta calidad de atención una calidad de serenidad y sobre todo no te involucras en los pensamientos que vienen porque los pensamientos vienen y van y quién sabe de dónde vienen son como marea resaca es como una inercia que tiene tu mente lo malo es que nos involucramos con ellos hay un pensamiento y boom lo agarras y te vas del vuelo con él es como es un poquito como los tamales oaxaqueños que vienen aquí o sea los tamales oaxaqueños pasan y se van pero no te ha pasado que cuando estás meditando aquí y oyes los tamales oaxaqueños te vas con ellos y empiezas a pensar bueno por qué permiten que haya tamales oaxaqueños a esta hora y estás y estás 15 minutos pensando en los tamales oaxaqueños ya los tamales oaxaqueños ya se fueron pero tú sigues agarrado a eso a esa sensación a esa experiencia ahora es así los pensamientos viene un pensamiento y un pensamiento que tiene que ver con la respiración de la persona con un ruido con una imagen y todo y tú te vas con ellos ahí es cuando te apresa te apresa pero ahora qué pasaría si te puedes mantener a pesar de que una parte de tu mente está con ese discurso ese locutor constante simplemente puede permanecer como en un contenedor más amplio que tiene la experiencia de observarlos por lo que son un simple flujo de pensamientos de palabras de conceptos que vienen y van ahora de acuerdo a esta enseñanza cuando permaneces consciente de ellos empieza a detenerse la velocidad por así decirlo o la inercia que tiene y empiezas a observar que un pensamiento surge y sigue otro pensamiento y luego le sigue otro pensamiento y en algún momento empieza a ver cómo se detienen y cómo en algunos momentos hay un bardo entre pensamiento y pensamiento surge el pensamiento y todavía no se genera el otro se presenta ahora en ese momento en el que acaba un pensamiento y se genera el otro ese es un bardo un bardo en el cual estás en una calidad de lucidez de conciencia plena de conciencia pura sin pensamiento ahora si puedes simplemente observar detenerte depositarte moral en esa calidad sin pensamiento de tu propia mente empiezas a ver que se amplía moras te detienes en ella y ves que se amplía y ves que se amplía hasta que en un momento encuentras una calidad de pura conciencia sin pensamiento es muy difícil hacer eso porque en el momento que ves un pensamiento que se detiene y empieza el otro ahí el pensamiento ya se detuvo el pensamiento y ese en sí es un pensamiento que ya interrumpe el flujo entonces debes de aprender a como detenerlo sin agarrarlo sin nombrarlo sin reflexionarlo sin apoderarte de él con otra red de pensamientos sino simplemente como rozarlo morar en él permanecer ahí contemplarlo desapegadamente ecuánimemente estar y eso requiere como una calidad de pues casi de juego con el pensamiento ahí viene ahí se va ahí viene ahí se va y en algún momento se puedes quedar por el otro lado puede ser una experiencia muy 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 angustiante cuando te quedas en esa calidad porque aunque no nos gusta todo este flujo ininterrumpido de conceptos y pensamientos estamos tan acostumbrados a ellos y tan definidos a partir de ellos que cuando no los experimentamos sentimos que algo falta algo falta ¿por qué no estoy? ¿quién soy? ¿dónde voy? ¿dónde está toda esa red de conceptos categorías formas de percibir y de filtrar las cosas que a la cual estoy tan acostumbrado? ¿hacia dónde va? ahora hay que jugar entre ese sentido común y humor que te permite morar en él por instantes aunque sea y esa capacidad de ansiedad de quién soy sin esto ya que puedes se puede quedar y a veces te puedes quedar con esa calidad de simple conciencia sin pensamiento sin objeto sin referencia sin apuntar es una experiencia increíblemente agradable y te das cuenta ahí en toda la naturaleza que esto que llamamos pensamiento detrás tiene una forma de aprehensión hacia las cosas en las cuales separamos las cosas en nociones en categorías en interpretaciones y cuando sueltas las palabras te quedas con este ímpetu este imperativo de hacer algo de tu percepción o de la experiencia y también puedes soltar en él haciendo tu experiencia mucho más fluida más espontánea y mucho más inefable mucho más misteriosa mucho menos nombrable te das cuenta que esa incapacidad de nombrar lo que es el instante es más fidedigno a lo que es el instante esa es la calidad esa es la calidad de bardo entre pensamiento y pensamiento entonces teníamos el bardo de la vida el bardo del sueño y el bardo del samadhi y estos tres como puntos en los cuales puede encontrar uno esta calidad un poco más amplia de conciencia donde puedas acceder a un nuevo orden de experiencia que es un poco más cercano a la naturaleza de las cosas que es que es una para poder que es un poquete que es un poco más que es un poco más